¡Suscríbete al canal! 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 van a ver es de mi consiguiendo ay wey perdón 99 de farming me quedan tres días y así hago todos mis todos mis herb runs fruit tree runs tree runs y mato los spurries hago los spirit trees y todo eso debería conseguir esos 383k en un par de días ya sure lamentablemente no es para lo que les no es lo que les había comentado lo que les había dicho que quisiera que fuera este segundo clip del vídeo no es 99 farming pero sí es nivel 82 de fletching nivel 82 de fletching me permite hacer amethyst arrows un poquito demasiado tarde porque ya soy nivel 98 en range y aparte amethyst arrows con magic shortbow imbued es el mejor dps de range antes de blowpipe y blowpipe lo conseguí hace mucho tiempo pero igual pues voy a utilizar estos amethyst arrows porque pues si básicamente esa es la razón por qué puedo entonces voy a seguir pues voy a hacer todas estas arrow shafts en headless arrows y luego los voy a convertir en amethyst arrows para poder para más bien utilizar durante slayer todas mis rune arrows y quedarme con estas amethysts para cuando vaya a hacer pues básicamente cualquier cosa incluso si no quiero utilizar blowpipe en solwrap porque no sé no tenga solwrap scales o algo por el estilo por alguna razón pues este es un cambio considerable digo un sustituto considerable también tengo 2835 amethyst brad bolts que tienen 15 puntos de dónde está vamos a... ay no me queda ninguno ok aquí está entonces ronite bolts y amethyst brad bolts tienen 115 de range strength strength es lo mismo adamant bolts tienen 100 lo mismo que los brad bolts sin los amethysts ¿cómo se llaman? sin las puntas de bolts de amethysts entonces básicamente aquí tengo unos 3000 runeite bolts que también puedo utilizar para lo que se me venga en la chingada gana entonces ya entonces todavía no puedo hacer dragon bolts eso requiere nivel 84 de de como se llama de fletching si no mal recuerdo y tampoco tengo un crossbow que puedo utilizarlos mínimo necesito el dragon crossbow ya sea dragon, dragon hunter o armadil entonces por lo pronto esta va a ser mi mejor opción y pues yo voy a seguir aquí consiguiendo un poquito de experiencia extra de fletching me quedé a 200 mil puntos de experiencia de farming todavía me falta hacer una farming run ahorita los árboles frutales obviamente todavía no están creciendo pero mis árboles regulares si la herb run voy a llevarme semillas de snape grass y todo eso para acelerar un poco el proceso y yo creo que antes de que se termine este bond en el que estoy que le queda como de ahí medio yo digo que si alcanzo a conseguir el 99 ya lo veremos oh boy he estado haciendo un poco de AFK fishing quiero llegar a nivel 80 para después de eso hacer de 80 a 82 en infernal eels y conseguir algo de tuckle y lava scales pero eso no es lo importante aquí lo importante es que con este ultimo palm tree voy a llegar por fin a nivel 99 de farming felicidades ahora eres un maestro de farming por qué no visitar a martin a martin the master gardener en drainer village tiene algo especial que solamente está disponible para los verdaderos maestros de la habilidad de farming ahora puedo plantar spirit trees ilimitados y conseguir cuádruple magic roots cada vez que les entierro una de mis magic trees nada de eso importa demasiado bueno tal vez lo de los ummm spirit trees si pero por fin he conseguido mi skill favorita que no tiene que ver con combate ummm y para mi slayer tiene que ver con combate asi que yeah ummm entonces vamonos rápidamente al banco todavía esto es todo mi dinero en estos momentos jeje entonces necesito noventa y nueve mil monedas para comprarme la skill cape y cuatrocientos veinte mil para mis daily battle staffs que se están juntando y que hueva tener que cargar tener que cargar todos los mil trescientos orbes que voy a tener que hacer de todos modos oh boy dinero es dinero aprende algo dinero entonces ya voy a hacer todos esos high level alchemies ah voy a acabarme cuanto es cuatro veinte noventa y nueve son aproximadamente quinientos diez ay wey perdón quinientos diezk entonces voy a tomar más o menos eh 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 suficiente y los veo eh voy a necesitar también ir a train or y ya los veo pues allá bueno tal vez me haya pasado un poco en el dinero que necesitaba pero jamás me fue jamás fue mi intención tener todo el dinero exacto vamos a hablar con martin acerca de la skill cape farming puedo comprar una skill cape de farming de ti pero claro mi compañero granjero si utilizas esta capa recibirás recibirás mayores cosechas de tus hierbas serán noventa y nueve mil monedas seguro no mucha gente tienen una eso es verdad nosotros los maestros granjeros somos únicos y ahora lo que siempre hay que chingados uuuu teleports automáticos infinitos me imagino a la farming guild eso no lo sabía es la primera vez que tengo una telepor una bueno no concebiblemente hay una farming pero eso ya fue en runescape 3 y si no hablamos de eso aquí anyway vamos a ponernos esto vamos a ponernos esto miren nomas que belleza y ahora para lo obligatorio el emote el emote puedo crecer florecitas en donde se me pegue la chingada gana y melones redondos sandías más bien anyway vamos a ponernos esto por acá de hecho where hood vamos a tirarlo porque absolutamente nadie utiliza esos y de otras maneras para la cape rack en la casa puedo poner nada más mi capa y que bonito se siente que bonito se siente realizado hay tantas cosas de las cuales hablar todas ellas no tienen absolutamente nada que ver con este clip pero lo diré de todos modos es el primer clip del año son las 12 44 am primero de enero del 2020 todavía puedo escuchar a los primates de allá afuera explotando pirotecnia porque les da algún tipo de placer sexual ah no no y por alguna razón los retrasados de chagex o al menos quien quiera que quien quiera que sea la compañía que corre este tipo de asuntos bloqueo mi ip que significa que no puedo hacer login desde ninguna computadora o dispositivo que este conectado al internet con mi modem en estos momentos estoy conectado con el modem de mi madre el cual esta en otro cuarto y me desconecta de vez en cuando así que es una molestia menor afortunadamente no estoy haciendo bossing ni nada por el estilo estoy haciendo 100% afk pero de todas maneras es un fastidio ahora a lo que te truje he estado aquí desde hace un buen rato en monkfishes porque una vez que capture un monkfish solo uno al tener 80 fishing a nivel 80 puedo atrapar infernal eels en moral wreck y eso va a ser lo que haga desde nivel 80 a nivel 82 en el nivel en ese nivel puedo atrapar menos y eeeh 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 y eso se los intercambio por sharks pero para atrapar menos necesito un nivel 82 y full angler así que tengo algunas cosas por hacer primero que nada quiero ver de nivel 80 a nivel 82 cuantas infernal eels voy a tener que atrapar 4500 entonces tengo que comprar alrededor de 4600 fishing bait no son demasiado caras hasta donde yo recuerdo espero que esto sea suficiente jeje y si no pues ya pase de chingada a mi madre pero eeeh ya bueno los infernal eels me dan todo cool me dan posiblemente onyx ball tips y lava scales las lava scales las puedo utilizar para hacer extended identifier potions las cuales me van a servir en contra de vorkath y pues si todo estaba muy bonito bueno estos han sido un par de días en los que he estado jugando re jugando uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos y aprovechando eso me vine aquí a lava eels extremadamente fk uno de los mejores lugares en los que he venido a hacer fishing utilizo aproximadamente 4 eeeh no se como 4 mil 200 fishing bait algo por el estilo mmm y de todos esos 4 mil y garra de fishing bait que he utilizado he conseguido todo esto wait a minute uno mas nada mas de 95 puntos de experiencia cada una pero literalmente puedo quedarme aquí parado y pescar sin detenerme o al menos hasta que yo quiera detenerme e ir a otro lugar pero llego a servir el fishing numero 82 ahora puedo atrapar anglerfish en port pescadilius y menos en la fishing guild voy a quedarme aquí a pescar a seguir pescando fishing lava eels hasta que se me acabe el fishing bait a ver que tanto mas dinero alcanzo a conseguir las lava scale shards son para hacer extender antifiers y las anex bolt tips pues es dinero vean nada mas dos millones de dinero nada mas en esto y eso que bueno eso es en precio de grand exchange todavía tengo que combinarlos con runite bolts encantar los runite bolts y cada uno de esos tiene un precio del high level alchemy como de 9000 o algo asi entonces oh boy esto esto se va a ver muy bonito en la pila de cosas que tengo que hacer el high level alchemy que se sigue siendo mas grande jesus al menos al menos he estado haciendo algo del scaling en el cual me atrasé mucho en los últimos meses porque simplemente me puse a hacer slayer no por nada tengo 94 y todos estos stats de hp attack strike defense range magic oh boy oh chavos nunca dejen que se les junten que se les junte el trabajo me aventé todo un nivel de 78 a 79 agility me falta poco para llegar al nivel 80 y todavía me quedan muchos items por hacerles high level alchemy dejé de hacer agility por esto de 88 a 90 dos niveles casi completos probablemente completos porque todavía me quedan mas pociones por hacer de herb lord eso es un chingo a nivel 90 puedo hacer super combat potions y strong noxifier potions esas ultimas en raids pero super combat sin la necesidad de utilizar boosts utilizando boosts hablando de manera mas concreta un botanical pie puedo llegar a hacer super antifire potions las cuales me protegen por completo del daño de aliento de dragón aunque no traiga un escudo antifuego utilizando una antifire regular y crushed superior dragon bones osea polvo de hueso de vorkath y en nivel 94 antivenom plus antivenom mas torstol esto realmente no voy a desperdiciar un torstol para hacer antivenom si puedo utilizar lunars en en zolra y antipotions regulares en vorkath osea pues no extended super antifire potions esto es lo importante que seria un super antifire en el cual yo puedo hacer mas lava scale shards esto me da el efecto del super antifire extendido entonces valga la redundancia pero necesito 3 niveles mas para intentar hacer esas pociones con un mas 5 de stew y eso va a tardar un buen rato pero ven aqui lo que les decia todo el yo utilice todos mis snapdragons totflex cadentines lantodimes quarms ranars me quedan 337 avantos 483 erits 900 harald landers que ponle estos me dan menos experiencia pero pues son 900 y estos 346 torstols es un chingo vean y esto es nada mas las pociones que han quedado de que no se han visto afectadas por mi uso de amulets of chemistry que ponle no son super confiables pero tenia como 150 jades 150 jades y dije pues voy a darles un uso chingo a su madre donde tengo que hacer todos estos air battle staffs me falta comprar los 60 battle staffs de ayer voy a tener que cargar mas air orbs para eso y me quedan esos battle staffs que voy a hacer mas estos 3535 air battle staffs mas estos 2800 u longbows aquí es donde esta la mayoría de mi dinero y ya tengo un cash stack de 21 millones esto esto va a terminar siendo como 33 millones ish no mas estoy viendo el valor del exchange ah bueno va a quedar dinero para rato y para construction y todo lo que quiera hacer pero si no dejen que se les junte afortunadamente estos últimos días he estado ocupado y pues aprovechando que solamente puedo prestar un mínimo de atención al juego para hacer cosas que requieren un mínimo de atención afk skilling los días que estuve viendo los partidos de americano me puse a hacer agility porque eso si necesita un poco mas de atención es un poco mas intensivo en los clicks pero no demasiado y ya todavía me falta otro otro skill intensiva en blast furnace con smithing porque tengo un montón de cosas que debo utilizar ahí que es todo este gold ore coal adamant y mithril entonces si todavía me voy a gastar todo un bond completo básicamente un puro skilling ya me hacía falta la verdad me dejé llevar con slayer 94 vean estos stats de de combate y me quedé muy atrás con con skilling aparte con estos stats de combate ya debería haber empezado a hacer cosas como god wars dungeon desde hace rato y pues lo he ido dejando atrás aunque para mi defensa necesitaría necesitaría karil stop para para ir a a sammy el cual no he conseguido todavía de hecho en ninguno de los dos de armadura de karil top ni skirt y necesito un un body de tanque para ir a bandos el cual tampoco he conseguido lo mejor que tengo hasta ahorita es gutans y verax y eso no sirve voy a necesitar mínimo darock de preferencia thorag entonces ya en mi futuro se ve la verdad lo mas posible a sardomin solo a ver como nos va aprendiendo a matar a siliana por lo pronto yo creo que ese ya va a ser el ultimo clip del video asi que gracias por ver el video yo soy random mexican gamer espero que les haya gustado a ver que es el proximo nivel interesante que consigo spoiler alert va a ser dos killing tambien y los veo en el proximo